Bueno, plebes, yo me paré porque la neta, a ustedes les encanta la adrenalina. Ahorita me siento bien, estoy bien, tengo un putero de energía. Ando que parece que me trae un litro de Coca-Cola. Bueno, estoy viendo los mensajes, los comentarios, neta, plebes, que se pasan de verga las viejas. A huevo me quieren oír el hocico y que yo les diga sus verdades. Siempre son así las hijas de la verga. Yren, plebes, ¿le puedo decir algo? Que les quede bien claro a toda la bola de putas que les encanta andar poniendo mamadas. A mí me vale verga si les gusta o no les gusta cómo les quedó el culo. ¿Cómo me quedó el culo? El culo yo me lo puse para mi gusto, ¿me entiendes? Yo me lo puse para que me guste a mí y al que me culea. Entonces yo no le pido permiso a ninguna puta cómo me vaya a quedar el culo. El culo fue a mi gusto. A mí me gustó operarme, que les quede bien claro. Claro, me operé para que se note la cirugía y las pinches tetas yo las quise grandes. Y el culo lo quise grande. Yo no quise algo natural. Natural mis huevos. Tanto pasar por tantos putos dolores para andar ahí con mis natural. No, 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 putas. Natural mi culo y mis huevos. Yo no quiero ser natural. Que les quede bien claro. Si traigo pamper o no traigo pamper, lo traigo cagado, lo traigo miado, lo traigo podrido o lo que sea. A mí me gusta. A mí me gusta. Ahora, vamos a la otra cosa. Mis piernas. A mí mis piernas, plebes, me encantan. Me encantan. Yo amo mis piernas. Me encanta cómo se me miran los zapatos. Me puedo poner cualquier hebilla. Y no parece que tengo las manos con una pulsera que me queda grande en las patas. Porque la neta, eso sí me daría pena. Traer unas pinches zapatillas. Y tenerle que hacer otro hoyito para que me agarre la pinche zapatilla. Porque el pinche zapato no me abarca mi manita de la pata. Yo no sé que estén acostumbrados ustedes a andar de manos. Ese es su pedo, güey. Pero a mí me encantan mis piernas. A mí no me vengan a derramar sus putas inseguridades. Porque la neta, son unas pinches viejas las que me comentan. Y ay, no. Y ay, no. Yo nada más viene a reírme con una manita. Hijas de su puta madre. Si van a andar de burlonas, por favor, no sean tan hipócritas con ustedes mismas. Y se anden mintiendo. Porque tienen un chingo de contenido en la iglesia. No sean pasadas de verga. Que tiren la piedra y escondan la mano. Plebes, no sean descarada. De seguro les encanta ir a mamarle la verga al padre. Para sentirse limpias, putas. Pero conmigo, a mí me vale verga. A mí no me vengan a decir sus pinches inseguridades. Que eso es inseguridades. De cómo te sientes tú. Lo que no te gusta de ti. A mí me encanta mi cuerpo. Me encantan mis piernas. Me encanta mi culo. Cómo me quedo y me voy a poner más. Porque a mí me gusta. Cómo me veo y lo que me falta y lo que me tengo que cambiar. Mis tetas me encantan. Me fascinan. Ahora, yo creo que el gusto es de cada quien. Si a ustedes no les gusta su pedo. Yo no soy esa puta vieja que, ¡Ay, que te lo reembolse! ¿Por qué me van a reembolsar? También acostumbras a que van a un puto restaurante y ponen su cara de pendejas que no les gustó la comida o cualquier excusa para que le regresen el puto dinero. Pinches viejas criticonas a la verga. Corrientes. A eso le llamo corrientes. Que cuando algo no les gusta, andan pidiendo reembolso a la verga. Esas se llaman corrientadas. Apréndanselo bien. Y que les quede bien claro que cuando hay que criticar, hay que tener los huevos bien puestos. Te voy a enseñar un pendejo. Güey, neta, yo no quiero ser pasa de verguir este vato. Me puso, y la carota, hijo de la verga. Sí, no, nomás porque sale un niño, ¿eh? Pero le voy a tapar la cara al niño. Miren el vato. ¿Haz de cuenta una pinche luna llena? En cuarto... O sea, un plato, güey, te viene guango, culero. Estás culerísimo. Esa pinche barba, si no tienes pa'l barbichot, pídeme. Yo te doy, güey. Neta, haz algo por tu vida. Y no te quiero enseñar más videos porque andas bailando con tu vieja que parece botarga igual de culera que yo. Entonces, yo siempre les he dicho, todo lo que ustedes me quieren decir a mí es porque no lo soportan en su casa. Yo no tengo la culpa de sus pinches putas frustraciones, la neta. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que ustedes no las dejen hacer lo que quieran sus maridos o que le tengan que pedir permiso para todo, para salir. Yo no, güey. Yo no soy esa vieja que si le gusta el culo al marido, ¿cómo se le va a ver? Me lo pongo. No. Yo me pongo lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me gusta a mí, no lo que le gusta a los demás. Que les quede bien claro. Yo soy ese tipo de vieja. Yo no vengo a decirte, ay, ¿te gusta cómo me...? Me vale verga si te gusta. Si te gusta cómo me hizo igual, yo me siento cómoda. A mí me gusta andar así. Entonces, yo creo que deben de entender eso. Si no les gusta, acuérdense bien que antes de abrir el hocico, tengan una foto de perfil. Porque mamada que dices, y que les quede claro, eso va para todas las viejas, es el reflejo de cada persona. Si tú avientas mierda, es porque tu vida está hecha mierda, tu corazón está vacío, te sientes una miserable. Yo a mí cuando me ponen asco, ay, pues pobre, ¿cómo se ha de sentir esta puta miserable? ¿Cómo la han de tratar en su casa? A mí es lo primero que se me viene. Igual un vato. Ay, qué asco, asco a la verga. Jamás un hombre, un hombre, te va a decir asco. ¿Cuál hombre? En realidad, se atreve a decir asco. ¿Asco? Güey, yo en un hombre, jamás le voy a decir en eso. Porque nunca me fijo en una belleza de un hombre, sino en la inteligencia. El vato inteligente, el vato que sabe, el vato que es decidido, el vato que no tiene obstáculos en la vida, es un verdadero hombre. El vato que da la cara por una vieja, el vato que hace un chingo de logros, un hombre triunfador, un hombre trabajador. O sea, ¿qué más quieres con esa persona? Un hombre inteligente, pero un pendejo pelagato, todo desasiado, que vale verga, y todavía decir esa mamada, o sea, ¿qué le pasa en su puta cabeza? Yo como mujer, plebes, la neta, les digo, para mí no hay hombre feo, sino un hombre inteligente. Y si no lo son, cállense a la verga mejor, y pónganse a buscar cosas que realmente les sirvan, no mamás criticando a viejas, eso déjenselo a nosotras de viejas, que valemos verga entre mujeres. Y siempre se los he dicho, las viejas entre viejas, valemos verga, porque son las primeras hijas de su puta madre, feministas, que, ay no, nomás la puteó un vato a una vieja, y ahí todas son unidas, hijas de su perra madre, hipócritas, son todas. Y no me vengan con mamás, que me vale verga que me vengan corriente, son una bola de hipócritas, porque nomás viven para chingar, para juzgar, y para estarse tragando unas a las otras. Y yo creo que, la vieja que es vieja, se me debe callar el hocico a la verga, porque yo, pura verga, me ando fijando cómo se visto, cómo anda esto, si tienes celulito o no, porque yo soy vieja. No anden con mamadas, y aprendan hijas de su puta madre, a respetarse entre mujeres, no andar valiendo verga siempre, por eso, a mí me vale verga si a fulano, no me importa, güey, porque yo me enfoco en lo mío, pero entre viejas somos unas perras mitoteras, que se chingan unas a las otras, y siempre salen con la mano, no se ve bien, si no se le ve bien, que te valga verga a ti, si ella se siente a gusto, porque siempre están de venenosas, que no son adultas, les encanta vivir juzgando a la verga, peor que un pinche, este, peor que un puto teléfono descompuesto, yo veo los comentarios de mujer, y digo yo, hijo de su puta madre, esta pinche vieja, peor que yo de culera, y todavía comentando, no mames, puta, ponte a hacer de tragar, lávate el culo, yo no tengo la culpa, y que no te cojan, porque andas toda, panocha seda, es la verdad, traen todo el culo jodido, y todavía quieren que les metan la verga, por eso, por eso, por eso las dejan a la verga, porque se la pasan haciendo, tres, cuatro, cinco perfiles a la verga, en el pinche ticto, buscando ver qué vergas dicen, eh, nomás hay de cizañosas, hijas de su puta madre, han de creer que todavía están en el pinche racho, habiendo a ver qué puta madre la caga, para estar abriendo el hocico, aprendan a la verga, en el ticto todo el día, no, no, nomás me toteando, güey, qué tiempo yo, que hago video, güey, neta, me entro a ver los comentarios, porque yo los tengo que estar viendo, a ver quién se pasa de verga, pero, me vale verga, yo si fuera otra, güey, limitar un putero de cosas, o desactivo los comentarios, pero la neta, les digo algo, me vale verga, para mí pueden seguir escribiendo, a mí me pagan por sus mamadas, fíjense, yo si, tal vez antes, antes, te diré que antes, cuando, hace cinco años, tal vez lo que pusieran, me podía dar en la madre, pero ahorita, a estos extremos, me vale verga todo, y no me digan, que por qué les contesto, vengo a decirles, sus verdades, a todas las viejijas, de su perra madre, es lo único, que les tengo que decir, nomás para que sepan, que nadie no es perfecta, así es que, que chingan a su madre, toda la bola de putas, que se la pasan valiendo verga, ahí de perfil en perfil, y creando perfiles, no hacen pendejas, no pierdan el tiempo en eso, y acuérdense, que cada quien hace, con su culo y con su vida, lo que quiera, así es,